¿Cómo andan ustedes? Buenos días. Súper bien, súper contento. De verdad, tengo muchas razones por estar contento. Se te nota, qué bueno. ¿Sí? ¿Tú sabes por qué? A ver, ¿por qué? Porque voy a hacer polvorones. ¿Sabes cuáles son los polvorones? No, ¿cuáles son? Tú no sabes lo que son los polvorones. Hace rato que no veo un polvorón. Ni un polvorazo. A ver, a ver, refrescaron. Pepín, parado. Ay, qué abrazo tiene, Paola. Ay, no. Se ha ido un polvorón cerca últimamente. Creo que en este estudio hay más de uno. Recuerda, recuerda lo que son los polvorones. Fíjate, son unas galletitas que nosotros hacíamos en Cuba. Son bien económicas, como es natural. Y son bien sabrosas. Y siempre te remontan a esos lugares tan exóticos como Sidra, Unión de Reyes. Metrópolis, en ese lugar. Pues déjame decirte. No, Metrópolis es gimnasio mío. A mí no me recuerda a Metrópolis. Al sudar, al sudar. Pues fíjate, mi prima Mireia es la reina del polvorón. No me digas. De verdad. O sea, los polvorones de Mireia. Son especiales. Son especiales. De verdad que lo son, porque ella tiene muchas técnicas. Y una de las técnicas que ella tiene es la del polvorón. Y los ingredientes son bien poquitos. Fíjate, es una taza de manteca vegetal. ¿Tú sabes lo que es manteca vegetal? Sí. Ok. Ahora viene hasta en barritas. Sí, claro. Una taza. Entonces, y una taza de azúcar. Se ponen un... Esto es amasar. Esto para las manos es lo mejor que hay. Tú le pones una taza de manteca vegetal y una taza de azúcar. Y empiezas a amasar, y amasar, y amasar, y amasar. Cuando ya tú no sientes esos granitos de azúcar más. Que se te salen así por los deditos. Ñan, ñan. A mí me fascina. Déjame decirte. Bueno, déjame terminar la recente. Después te voy a decir algo. Sí, vamos. Entonces, a eso, cuando ella está bien bonita. Está latente, latente. Se le ponen tres tazas de harina de hornear. Por favor, que no tenga sal. Que no sea self-rising la que tiene polvo de hornear. Porque entonces no se te hace un polvorosón. Se te hace un polvorosón. Entonces, eso se va uniendo hasta que se hace una masa compacta. Cuando esa masa que se ve así, que no se te pegan en las manos. Bueno, natural. Antes de que se ponga compacta, le tienes que poner como una pizquita de sal para darle ese saborcito peculiar, ¿no? Y entonces se hace esa pasta y se... ¿Tú digo, eh? No, que tiene un saborcito peculiar. Peculiar, peculiar. Yo entendí que... No, 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 no. Lávate los oídos. Entonces, en un chip de esos de galletitas, en una plancha de hornear, haces una bolita. Una bolita como de una pulgada, ¿no? Y las pones como tres pulgadas de separación unas de otras. El horno ya lo tenías que haber tenido precalentado a 350 grados. Es importantísimo ponerlo, precalentarlo. Y siempre poner esto en la mitad del horno. Poner la parrilla a la mitad del horno. Cuando tú veas, no que se doran. Si se doran, se quemaron. ¡Je, je, 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 je! Cuando tú ves que esa galletita es así que se abre, ¿no? Como que se agrieta arriba. Lo apagas, lo puedes dejar ahí un segundito más, pero lo sacas y las dejas enfriar. ¡Guau! Y lo que queda es un fenómeno. No, no, no. Estoy erizado. ¿Esa receta la vas a tener en línea hoy? Sí. Ahora todavía no la he puesto porque la saqué. Pero la voy a poner. Y voy a dar todas las instrucciones esas de lo que hay que hacer. Te estaba diciendo eso de las manos, de apretar la manteca. Sí, sí, sí. No hay nada más interesante que cocinar con niños. ¿Sí? Sí. ¿Con niños? Con niños, sí. A mí, de verdad, que me fascina porque son súper espontáneos. Tú le ves, ellos miran la comida como, guau, es una creación que ellos están haciendo. Y las ganas de ayudar y de colaborar. Y no solo eso, lo que ellos hacen se lo comen, de ensuciar. No importa. Los ponen así, que ensucien y que limpien. Y limpien. Pero es muy, muy importante, sobre todo cuando están llegando del colegio al que lavasle bien las manos, como es natural. No, sí, sí. Y tenésle siempre una tarea de esta y estar con ellos en la cocina y disfrutarlo. Porque es el único rato que los tienes captivos, ¿vale? Muy bien. Y ahí puedes hablar, hacer preguntas. No preguntas de esas de sí y no. Sí, no, no, no. Una preguntita que te tengan que hablar y hacerlo interesante. Y de verdad estos polvorones fueran algo ideal. Para empacarlo, para empacarlo, lo tienes que empacar en una vasija, en un pozuelo bien tapado. Pepín, tú no deberías haberte traído polvorones hoy a nosotros. Ayer, te lo juro, vaya, que se muera Osvaldo que es verdad. Y ayer yo iba... Eso no le gustó. No, a mí me gustó eso. ¿Que los voy a traer o no lo hiciste? No, porque tú sabes lo que pasa es que me los cojo. El otro día, el otro día hice 48 cupcakes. Y me comí... Llegaron al Estudio 36. Pepín, antes que te despidas esta mañana, tengo que decirte que un colega chef tuyo está muy sentido. ¿Por qué? Porque dice que tú no has probado su comida. Y es nuestro compañero. ¡Oh, no! Espérense. Espérense. Me había comunicado. Una cuchara. Una cuchara y un tenedor. Me había comunicado que le has tirado su pastel marroquí. ¿Pastel marroquí? ¿Y por qué es marroquí? Así le llama a él. Déjame decir... Yo lo veo como un pifaroni. Pero aquí es marroquí. Claro, tiene algunos ingredientes de esa zona, ¿verdad? Del norte de África. María, mi amiga María Cristina, ella sacaba del congelador de esos que vienen ya en caja. Sí, sí, sí. Pero esto es... De verdad, vamos a ver la textura. Pero, Pepín, ¿por qué no te lo sirves en un plato, Pepín? Oye, ¿de verdad? ¿De verdad qué? No. ¿Es marroquí o no es marroquí? Está espectacular. Trae un plato para acá que se va a hacer muy desayunado. Despídete como siempre. Tiene pasta, tiene picadillo del más malo, pero fíjate como sabe lo bien que viene. No, no, no. Del más económico. No, no, no. No, mentira. Tiene surgo y tiene garbanzo que lo hace así más... Más marroquí. Más exótico. Pepín. Bueno, ¿me puedes pedir como siempre? Como siempre. Aquí, con el Chef Pepín desde Amor 107.5, que ahora es 1075amor.com. ¡Ay!